hola hola qué tal mis amigos de costa deportes en tu canal de bienvenidos a este nuevo informativo digital le vamos a hacer a manera podcast porque vamos a analizar lo que ocurrió en la segunda etapa del tour de francia una jornada que dejó entre otras cosas a varios capos damnificados hoy el grupo se ha seleccionado realmente de una manera bárbara hoy muchos han perdido tiempo algunos gregarios que todavía se aferraban a esa condición de tratar de meterse en la general hoy definitivamente han dicho adiós esta posibilidad con los premios de montaña que tuvimos en esta segunda etapa del tour de francia así que pónganse cómodos para escuchar este análisis que vamos a compartir junto con todos ustedes a través del chat que tenemos aquí en vivo y en directo a través de youtube y por supuesto todos los comentarios que vamos a tener en este podcast de análisis que vamos a realizar durante toda la jornada después de la etapa del tour de francia en la jornada de la tarde ya más el reposo cuando ya tendremos las clasificaciones listas como dirían los periodistas de el siglo 20 la famosa sala de prensa se acuerdan conocían el programa de la sala de prensa que tenían todos los datos ya las reacciones de los equipos de nairo y demás por eso es importante este tipo de análisis al final ya el reposo de lo que fue en la jornada de las diferentes competencias ciclísticas en este caso el tour de francia mis amigos de costa deportes estamos observando la clasificación general individual y pues notamos que ya hay corredores que están perdiendo tiempo apenas en la segunda etapa corredores que al principio del tour de francia pues estaban como líderes en sus equipos o si de pronto no eran líderes en esa primera línea estaba en una segunda línea como para estar de reserva allí en caso de que el líder no funcione por ejemplo en el caso del italiano doménico pozo vivo que hoy lo vimos bastante magullado a 131 está en la general lo mismo que fabio aru que estaba detrás de esta época ya como opción incluso algunos decían que aru era la primera opción del uae y aru ya hoy está a dos minutos 24 perdiendo tiempo entonces son cositas que vamos a ir y analizando en este podcast junto con todos ustedes mis amigos de costa deportes la etapa hoy de juliana la feliz fantástica jornada para el ciclista francés que estaba como favorito no en la etapa hoy si me hubiesen preguntado al principio de la jornada quienes eran los favoritos es más nosotros hubiera dicho que a juliana la feliz es más nosotros en el canal en costa deportes esta mañana hicimos un directo donde conversamos y le preguntábamos a la gente quienes eran los favoritos nosotros le proponíamos bueno nos vamos con juliana la feliz y con sergio y guita que eran los hombres a ganar a tratar de ganar la etapa algunos decían luego van a er también en la en la en el digamos en la anotación de la etapa otro decía que van a ver más pero sin duda alguna y quita y juliana la feliz hoy entregaron pues cumplieron los pronósticos luego de la jornada número 2 del tour de francia juliana la feliz ganando la etapa y sergio y guita colocándose como quinto en la clasificación de la misma superado en el lote por el belga greg van a ver más del ccc que le ganó el sprint mi hijita fíjese usted superó en el sprint a corredores como boke molema el holandés del 13 gafredo que es un hombre que se jacta de ser rápido el ciclista tulipán del equipo norteamericano el al 6 lucenco de la tana que también es un hombre rápido y a pogachar le ganó en el sprint a pogachar si ustedes mal no recuerdan aquella competencia el tour de california cuando pogachar aprovechó un error de guita en un sprint final ellos iban a definir la etapa reina los dos y guita se abrió mucho en la curva y pogachar aprovechó y se le metió por dentro y le ganó la etapa bueno hoy y guita le ganó en el sprint a pogachar y eso quiere decir que es un hombre que le puede pelear etapas a corredores de este estilo que son escaladores y que en el momento de un sprint reducido donde no están los capos del sprint pueden ganar una etapa el caso de pogachar de lucenco también se metió maximiliane shantman el italiano alberto vetiol en fin corredores que pueden entregar ese plus en esas llegadas cuando se trata de llegadas masivas con números o con grupos reducidos sin la presencia de los sprinter tradicionales bueno muy bien en resumen hoy a colombia digamos que le fue regular es regular porque hoy ya perdió un hombre para la general colombia tenía tenía cinco corredores para la clasificación general sin incluir a esteban chávez que ya ha dicho de que va a buscar etapas tenía cinco corredores para la general nairo quintana tenía a ella obtiene a nairo quintana tiene a ygan bernal tiene a miguel ángel lópez ahí llevamos 3 tiene también a rigoberto urán 4 y tenía a daniel martínez 5 estos corredores seleccionados por la propia organización el tour de france bueno hoy uno de ellos daniel felipe martínez quedó descartado digamos entre comillas porque hace falta mucho tour pero perdió posibilidades porque martínez se meta para aquellos que no saben daniel felipe martínez hoy arribó en la etapa o vamos a darle como está en la general de una vez martínez está en la general en el puesto 48 a 3 minutos 38 segundos de el líder yulian a la feliz que tiene 17 segundos de ventaja descontemos en los 17 segundos de llorar en a la feliz a danny martínez entonces estaría a 3 minutos 21 segundos de los favoritos de los demás favoritos bueno fue uno de los pocos de esa de esa de esa llave de 13 ciclistas favoritos que hoy perdió tiempo en daniel martínez ya le vamos a contar que otro corredor de esa llave de 13 corredores que entregó el tour como favoritos perdieron tiempo en la jornada de hoy bueno y aquí estamos revisando mis amigos de costadeportes la clasificación general tras la jornada en el día de hoy y el único de los favoritos en que en el tour señaló antes de comenzar la competencia de los 13 el único que perdió tiempo fue el colombiano daniel felipe martínez por el infortunio de las dos caídas nosotros pensábamos que había sido solamente una caída no señor fueron dos caídas las que tuvo martínez en el día de hoy confirmados por él mismo y incluso ha dicho que la primera caída que tuvo en el ascenso al puerto de montaña al segundo puerto de primera categoría en esa esa caída que no entendemos cómo sucedió habría que averiguar de pronto se enredó con un aficionado o con otro ciclista muy seguramente esa le dolió más que la segunda que fue en el descenso de el premio de montaña de segunda categoría el último categorizado de la carrera y entendíamos que martínez se había o había tenido una avería mecánica en esa primera interrupción de su jornada de hoy pero fue una caída el mismo lo confirmó entonces fue el único de los favoritos de los 13 que entregó el turqués perdió tiempo en el día de hoy porque ahí miramos y encontramos por ejemplo para colocar está allí en el puesto 8 de la general el colombiano miguel ángel lópez puesto 16 en la general está también en bernal puesto 17 nairo quintana puesto 18 allí los favoritos tondo molán que hoy se cayó puesto 22 en la clasificación general o sea no ha perdido tiempo en mi que landa puesto 27 también está allí tivo opinó puesto 29 román barde puesto 30 todos ellos a 17 segundos primo roglie puesto 31 a 17 segundos rigobert turán puesto 32 también ricky por puesto 34 ninguno ninguno perdió tiempo hubo corredores que si perdieron tiempo que tiene el nombre de ser y tiene también características de ser líderes en sus equipos pero no fueron seleccionados para el tour para la llave de los máximos favoritos para ganar la carrera por ejemplo de los favoritos de sus equipos de sus equipos quienes perdieron tiempo hoy hoy perdió tiempo mar soler el hombre del movistar perdió un minuto 12 a pesar de su ataque en el ascenso al puerto de al puerto no categorizado el que entregaba la unificación después lo cazaron y se quedó ya decíamos que perdió tiempo domenico pozo vivo el italiano del equipo ntt fabio barro que está a 2 0 9 en la general ya pierde tiempo otro así de los favoritos bueno el ruso ilnor sacarín del ccc que siempre se mete allí entre el top 10 del tour es un hombre de tres semanas pero ya perdió tiempo ya está a 4 minutos 25 segundos el francés barren barguil hombre que era una de las cartas hoy de el arkea y para acomodarse la general perdió tiempo barren barguil que le habrá pasado a barguil no nos enteramos de ninguna caída en el día de hoy habría que averiguar qué le pasó pero barguil está a más de 4 minutos en la clasificación general el coequipero el hombre de equipero no digamos que la llave de nairo en la clasificación para apriar la clasificación general en el equipo del arkea hoy perdió tiempo barren barguil lamentablemente desafortunadamente para el equipo de nairo quintana está repito a 4 25 en el puesto 56 de la general bueno y así pues hay otros corredores que han perdido tiempo de los favoritos o por ejemplo el austríaco felix gros charnes que perdió tiempo está a 10 19 a 10 19 el hombre el corredor del equipo del borra hasbro va a otro de los importantes en su equipo de los llamados a pelear la clasificación general roman creuser el sudafricano que está también seleccionado como importante como líder en su equipo el ntt está a 17 minutos hoy perdió ya prácticamente cualquier chance de meterse entre los 10 primeros con ese tiempo que perdió roman creuser dan martin que es el líder del israel star nation está en el puesto 100 de la general también a más de 17 minutos lamentable corredores que son importantes en sus equipos pero que ya ya perdieron cualquier oportunidad de meterse entre los 10 primeros de la clasificación general del tour de france a menos de que pues hagan una excelente jornada walt pols que era la alternativa a la general del bahrain está a más de 25 minutos es posiblemente walt pol seguramente se va a retirar está muy magullado luego de su caída en la primera etapa si va con hoy perdió 28 minutos otro que va a terminar retirándose este muchacho que ha aguantado después de las dos caídas en la primera etapa ha aguantado demasiado y se va a retirar muy pronto seguramente andrés amador perdió más de 28 minutos claro que andrés no es no escapo de escuadra es un hombre gregario que se deja la piel allí después pues se dedica simplemente a descansar david de la cruz el hombre del uae que también se cayó en el primer día en más de 28 minutos otro que tiene ya colgado prácticamente el aviso de que se va a ir hoy quedaron bueno no no partieron rafael vals y philip gilbert en la etapa de el día de hoy el último la etapa del día de hoy fue calip y guanel australiano el último en la general fue el último en la clasificación general y fue el último también en la etapa en el puesto 173 entonces mis amigos ese es el balance de la clasificación general con los favoritos los llamados a pelear la carrera otro que se me quedaba de los que eligió el tour que no mencioné fue el alemán emmanuel buchman puesto 15 del bora está también a 17 segundos todos están de los 13 que eligió el tour están 12 el único que perdió tiempo fue daniel martínez que repito tiene una rodilla hinchada afectada y él espera que con el transcurrir de los días se le mejore ojalá que sí ojalá que sí porque la etapa del día martes ya con llegada en alto con llegada en alto y allí pues el que esté en malas condiciones seguramente va a sufrir en ese ascenso es demasiado importante entonces continuamos en este resumen señoras y señores análisis de lo que fue esta etapa número 2 del tour de francia y también vamos a analizar lo que va a ser la jornada número 3 este martes este martes la jornada número 3 de la vuelta o el tour de francia una etapa que va a tener bueno le voy a adelantar un poquito va a tener puertos de montaña de tercera categoría y de cuarta no hay puertos de montaña así importantes que digamos para destacar como los que hubo hoy pero bueno la lucha de los que quieren ganar etapa y hay que estar atento a los descensos la etapa termina en terreno llano y seguramente será la fiesta de la velocidad en esa tercera jornada del tour de france el planteamiento de los colombianos en el día de hoy hay mucha gente que está diciendo que por qué no atacaron los colombianos por qué hoy no atacaron nuestros pedalistas en la etapa porque era una jornada que no era propicia para ellos a colombianos pues a los ciclistas colombianos les gustan las premios de montañas largos y dificultosos y hoy no hubo tal los hubo pero en la primera parte de la etapa y salir allí a atacar es un suicidio es de prácticamente acabar con las energías de la semana porque el descanso el primer descanso del tour será el próximo lunes entonces no era previsible atacar en el día de hoy el colombiano que tenía más chance para hacer algo en la etapa era Sergio Higuita y precisamente lo hizo puesto 5 en la etapa de no ser por la escapada de Julian Alaphilippe del suizo Mark Hirschi y del británico Adam Jayes y Higuita hubiese sido segundo en la etapa porque le ganó solamente Greg Van Avermaet eso es una buena noticia entonces lo de Sergio Higuita lamentable de todo punto de vista lo de Daniel Martínez las dos caídas pues las caídas llegan en cualquier momento de qué depende de que uno se caiga o no bueno a veces uno está tan alerta el ciclista está tan alerta que incluso estar tan alerta también es perjudicial porque hay un estrés hay un estrés y eso lo puede llevar a caerse también entonces es un término medio como todo en la vida ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre decían el dicho de los abuelos de los abuelos entonces en ese aspecto pues hay que mencionar esa situación de Daniel Felipe Martínez que se cayó dos veces y que bueno ha perdido esa chance bueno Colombia tiene todavía hoy gran etapa de Esteban Chávez ojo con esto que nadie ha destacado la jornada hoy del ciclista colombiano Esteban Chávez que fue el segundo mejor colombiano se siente bien Esteban ocupó la casilla 12 en la etapa allí se metió también en parte del sprint el colombiano Miguel Ángel López fue puesto 16 en la etapa Egan Bernal puesto 17 y Nairo Quintana puesto 18 el ecuatoriano Richard Carapaz fue en lugar 20 en la etapa de hoy Rigoberto Urán lugar 32 hoy los colombianos que perdieron tiempo en la etapa Daniel Martínez perdió 338 Harold Tejada de la Estana perdió 4 minutos 25 segundos está para trabajarle a Miguel Ángel López y para buscar por qué no una etapa Wiener Anacona perdió más de 7 minutos pero lo vimos allí al lado de Nairo en el penúltimo puerto de montaña en el de segunda estaba allí con Nairo Quintana después perdió la rueda esperemos que Wiener logre su condición que alcanzó en la primera parte de la temporada Dyer Quintana perdió 17 minutos 45 está guardando fuerzas secretas que están guardando fuerzas de los colombianos para cuando venga la alta montaña bueno entonces de los que favoritos de hoy Daniel Martínez y Barren Barguil lo de Barguil pues sería bueno averiguar con la gente del Team Arkea qué sucedió con Barren Barguil porque hoy perdió más de 4 minutos seguramente no está en condiciones seguramente no se sintió bien porque no conocimos nada de ninguna de ninguna caída absolutamente nada del ciclista francés cómo están los colombianos en la clasificación general individual Sergio Higuita puesto 4 cuarto en la general a 17 segundos Esteban Chávez puesto 6 al mismo tiempo Egan Bernal puesto 8 el ecuatoriano Richard Carapaz puesto 9 del Ineos que mantuvo sus cartas allí intactas Nairo Quintana puesto 13 por puestómetro en la general a 17 segundos Rigoberto Durán puesto 25 del Education First Miguel Ángel López puesto 29 también a 17 segundos en la clasificación general los colombianos que hoy pues no han perdido chance de ese grupo de 17 segundos el último en la general es Peyo Bilbao el ciclista español del equipo de la Astana que es digamos que comparte con Luis León Sánchez y Miguel Ángel López esa posibilidad de la clasificación general al igual que Gorka y Saguirre que al final se descolgó del pelotón pero que está a 34 segundos ya viene un grupo de más de un minuto que Atoski, Soler, Pozo Vivo y luego un grupo de más de dos minutos que encabeza Wold Van Aert ya empezando aquí a perder prácticamente chances posibilidades de la clasificación general individual no se muevan de la sintonía porque les voy a entregar les voy a entregar no se muevan de la sintonía les voy a entregar la clasificación de la regularidad y de los jóvenes con ciclistas colombianos la clasificación de los jóvenes hoy el suizo Marc Hirsch Marc Hirsch Marc Hirsch del equipo del Son Wets Marc Hirsch del equipo Son Wets es el líder de los jóvenes con un tiempo de 8'41'42 segundo lugar para Sergio Guita a 10 segundos tercero Tadej Pogacar que está a 10 segundos al igual que Edwin Bernal y el español Henry Mas en el Tour de Francia los jóvenes son los menores de 25 años por eso hay varios corredores allí metidos allí entre los 5 primeros gente que ya tiene recorrido como Henry Mas y como como Marc Hirsch no? porque Bernal pues apenas cumple su tercera temporada en el World Tour y Pogacar también cumple su apenas su segunda temporada bueno muy bien a 2'17 aparece Valentín Madúa del Grupama ya perdiendo tiempo y en el séptimo lugar Daniel Felipe Martínez a 3 minutos 46 segundos octavo el colombiano Harold Tejada que ascendió esta hora a 4'33 noveno el danés Niklas Heik del Trek a 8'49 ya sin chance y décimo Lennar Kanna del Bora que se mostró muy bien en el criterio del Dauphiné pero aquí pues se le acabó el tanque porque está más de 10 minutos en la clasificación de los jóvenes que tiene un total de 26 corredores clasificados para pelear esta camiseta este mayor el mayor blanco del Tour de Francia la clasificación de la regularidad la consigue o la sigue liderando Alessander Christophe con 64 puntos Peter Sagan es segundo con 46 Mateo Trentin tercero con 36 Julian Alaphilippe ganó la etapa de hoy llegó a 30 unidades hoy el ciclista de Duquenitz el Duquenitz en el puesto 13 aparece Sergio Higuita a con 17 puntos el colombiano bueno uno de los que tiene puntuación el otro que tiene puntuación en la clasificación por puntos es Esteban Chávez que tiene 5 puntos puesto 36 en esa clasificación en la montaña si no tenemos ningún colombiano clasificado el líder es Belno Cosnofra que mañana lucirá la camiseta de puntos y segundo Antoine Pérez ambos franceses uno del ajed duelo de la mundial y el otro del Cofidis ambos con 18 puntos mañana seguramente veremos el duelo de esos dos ciclistas y en la clasificación por equipos el Trek es el primero mismo tiempo para el Education First el Astana el Bahrein y el Ineos ya está a 1'02 a 1'02 está el equipo británico Movistar es el sexto a 1'10 séptimo Jumbo Visma 1'14 octavo Guadalmireis a 1'07 pero esto va a cambiar cuando venga la montaña bueno continuamos y no se muevan de la sintonía porque ya venimos con lo que va a ser la etapa de este el día lunes la tercera jornada del Tour de Francia señoras y señores bueno muy bien aquí tenemos la altimetría de la etapa de este lunes la tercera del Tour de Francia un constante sube y baja no será fácil desgastante una etapa que sale de la ciudad de Niza y llega a la población de Cisteron del territorio francés un total de 195 kilos 198 kilómetros menos de 200 kilómetros etapas cortas no porque ante el Tour 250 280 195 kilómetros una etapa que comienza con terreno ondulado hay varias cotas que no son categorizadas pero la primera está la primera ascenso en el kilómetro 46 8 kilómetros y medio premio de tercera categoría al 51 punto por ciento de inclinación para los chicos que mencionaban para los que pelean la clasificación de la montaña Cosnefroa Cosnefroa y Antoni Antoni Pérez el hombre de el Cofidis luego tendremos otro encadenado o sea hay un premio de tercera descenso corto prácticamente llano y luego subiremos otro premio de tercera de manera consecutiva el Col de la Fayette 5.6 kilómetros al 4.6 por ciento 4.6 por ciento y ahí seguimos ascendiendo un descenso corto y seguimos ascendiendo hay un premio hay un ascenso que se llama una cima que se llama el Col de la Barner Valferriere Valferriere de 5.3 kilómetros al 3.4 por ciento tendido no está categorizado pero es ascenso y ahí el pelotón desciende un poquito y continúa arriba continúa por encima de los mil metros de altitud en un terreno ondulado para luego tomar la cota de la Col del Wings de 2.1 kilómetros al 5 por ciento una montaña corta de 2 kilómetros ahora sí pues descendemos hasta los 600 metros para afrontar otro ascenso de tercera categoría el Col desligué o el Col desligué de 7 kilómetros al 5.4 por ciento bien largo bien difícil después viene un descenso un terreno ondulado tirando a descenso bastante largo que nos llevará hasta el kilómetro 150 donde tendremos el inicio del premio de cuarta categoría la Col de la Ornée de 3 kilómetros al 4.7 por ciento y luego un descenso largo terreno ondulado y terreno llano para finalizar en la población de Cicerón de Cicerón serán el último puerto kilómetros 150 serán prácticamente 48 kilómetros digamos 44 kilómetros de terreno llano al final de la etapa esa será entonces la jornada hay que estar atento con los vientos con los vientos porque estamos en una zona costera y puede haber vientos y cortes en el grupo se puede hacer la sazón en el día del día lunes porque ya el martes es otro otro cuento otra montaña pues los analizaremos precisamente en otra oportunidad aquí en esta emisión que hacemos en vivo y en directo compartiendo el día o la jornada después de la etapa la jornada después de la etapa aquí en Costa Deportes tu canal con todos ustedes ahí opinen en el chat le vamos a contestar por supuesto todas sus inquietudes a través de Costa Deportes tu canal y bien mis amigos continuamos con este informativo envolvente a través de Costa Deportes no olvides darle like al vídeo queremos tener el doble de like que tenemos en estos momentos en este podcast que hacemos en el análisis de la segunda etapa del Tour de Francia suscríbete a nuestro canal dale activa la campana porque te suscribes y si no activa la campana no te das cuenta de los vídeos nuevos que estamos colocando día a día en Costa Deportes tu canal nosotros habitualmente hacemos el resumen de la etapa con imágenes con fotografías porque no se puede mostrar vídeos insistimos hay gente que el vídeo muestra el vídeo y no se puede porque hay una tarjeta roja de copyright entonces no se puede mostrar el vídeo ojalá nosotros pudiéramos como hace caracol que tiene los derechos mostrar todas las imágenes y otra cosa hay gente que tiene los derechos de las etapas y no aprovechan verdad dejan el material allí perdido no aprovechan el material que tienen nosotros los youtubers no solamente este canal toda la competencia que tenemos alrededor porque hay bastante competencia trabajamos con las uñas con lo que nos dejan los canales que tienen los derechos con eso pues les ofrecemos un trabajo que hacemos con mucho esfuerzo a todos ustedes con mucho cariño con mucha dedicación para que ustedes puedan disfrutar incluso primero que los canales que tienen los derechos oficiales en este caso en Colombia Caracol y para Latinoamérica y es bien verdad pero a esos canales a veces no aprovechan lo que tienen por eso le pedimos que se suscriban al canal que activen la campana para que le lleguen las notificaciones y también que le den like al video mis amigos favoritos para mañana hombre favoritos para mañana los sprinter de nuevo Sam Bennett Cali Diwan que hoy fue el último en la etapa de nuevo Peto Sagan Alessandre Christophe y yo creo que Julian Alaphir este día lunes va a mantener la camiseta amarilla son mis pronósticos cuáles son los suyos bueno colóquelo ahí en el chat allí puede tener el pronóstico para el día de mañana si Julian Alaphir conserva el liderato o no si de pronto hay una fuga y gana un colombiano si Sergio Higuita está en el marcador para mañana todos esos datos si quiere y cuál es su candidato para ganar la tercera etapa del tour de Francia todo eso colóquelo ahí en el chat que con mucho gusto le contesta esto gracias por la sintonía muy amables y continuamos aquí trabajando para todos ustedes chao y y con ¡Suscríbete!